no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola chicos como están quería hablar acerca de la realidad y algunos pensamientos que tengo sobre la realidad del salvador antes de que empiece a hablar de todo esto que tengo para ustedes que son pensamientos propios y formas de comunicarme a través de las redes sociales ya que es uno de mis canales donde lo puedo hacer quiero invitarles a que se suscriban y le den activar la campanita sé que muchos no van a estar de acuerdo con muchos de los comentarios que vaya a hacer mis visualizadores del mundo de youtube de eso se trata el proceso de comunicación de aprendernos a comunicar y respetar cómo lo hacen los demás iniciamos entonces con el vídeo de este día acá en mi canal de un solo el inicio del vídeo de este día es el punto de la realidad política yo sé que aquí van a saltar muchos y muchos van a decir yo soy de este partido soy de este partido soy de este partido y yo no vengo aquí a hacer un vídeo para tirar veneno a ciertos candidatos políticos de una realidad que vive el salvador sino como ciudadanos hacer conciencia que es lo que vamos a hacer por este país carajo cada vez que escucho diciendo es que el gobierno tiene la culpa es que este político tiene la culpa es que esta persona tuvo la culpa de tales decisiones del salvador o de este país casi que me sangran los oídos y los ojos muchos de nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad tenemos la responsabilidad de ver qué hacer por nuestro país lo decía a inicios del vídeo yo soy un estudiante de una de las carreras más saturadas en este país en el salvador pero hay una realidad educativa y es que nosotros somos tan profesionales como queremos serlo no nos comunicamos no porque nos enseñen a hablar aunque es importante pero nos comunicamos porque es básicamente eso un principio de comunicación al cual tenemos derecho a hacerlo como sociedad amigos en este país en el salvador ya vienen las elecciones he escuchado por muchos acerca de debatir ideas y de esperar este momento para poderlo hacer yo quiero remontarme a los años de mi niñez y aunque muchos dirán sí pero es muy jovencito para entender la realidad pero la estoy viviendo al igual que ustedes seguramente que están viendo este vídeo en el exterior la realidad es que en este país la única forma de desarrollarse es hacerlo por uno mismo tener el valor suficiente de enfrentar la realidad de eso del salvador o salir huyendo o salir por distintos motivos como lo han salido muchos miles de hermanos lejanos de nuestro país y hacerlo de esa manera tampoco digo que está malo solamente digo de que es una manera de salir de la realidad del salvador muchos culpamos a los políticos porque es lo que van a hacer por si un día no nos pusieron agua en la casa por si un día se fue la luz es culpa de las empresas es culpa de las entidades gubernamentales si nos suben los impuestos etcétera pero qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos cómo nos estamos defendiendo ante este tipo de situaciones vamos a dejar que hagan lo que quieran siempre o vamos a empezar a actuar por lo que nosotros queremos hacer yo quiero recordarle a algún político si está viendo este vídeo y es lo siguiente tú te debes al salario mío y al salario de miles de personas que pagamos nuestros impuestos desde el momento de adquirir incluso hasta un grano básico tú te debes a eso te debes a tu gente por ende debes de trabajar para tu gente nadie en la realidad de un país como el salvador pide nada regalado todo el mundo tiene un interés detrás de pero eso es otro tema yo quiero tocar el tema de la realidad educativa y política de nuestro país cuánto tiempo más va a pasar para que miles de estudiantes que están en las universidades en el salvador entiendan que cuando vayan a salir una carrera universitaria no garantiza tu éxito y quiero decirte con esto es la realidad de el salvador no vivimos otras realidades de otros países lastimosamente no es así el salvador tiene un índice del 70% de estudiantes que salen de una universidad y no encuentran trabajo no encuentran oportunidades también tiene mucho que ver en esto el gobierno porque siguen haciendo estudiantes siguen creando profesionales para insertarlos en un campo laboral que no existe esa es otra realidad viene la realidad política de nuestro país los presidentes o los presidenciables vienen y quieren tu voto y te exigen tu voto te reclaman tu voto pero tampoco esperes recibir nada a cambio tú eres solamente uno de los principales bastiones de ellos para poder estar en el gobierno pero ellos no van a hacer nada por ti cuando estén en el gobierno ni siquiera te conocen somos uno más del padrón y esa es la realidad que te peleas por el partido rojo que te peleas por el partido tricolor que te peleas por el partido de la golondrina que te peleas por el partido del pescadito por el partido de tanta gente que no le interesa desarrollarte y no le interesa ayudarte a desarrollarte verdaderamente en el salvador los únicos que sobreviven muy bien son los señores que están en la política pero tú y yo que estamos trabajando todos los días de sol a sol trabajando y pagando impuestos todos los días muchas veces no estamos dispuestos a aceptar esa realidad y con esto no quiero ser negativo el salvador tiene muchas cosas buenas pero también tiene muchas cosas malas que opacan las cosas que son buenas por eso como quiero finalizar yo este video es acepta la realidad del salvador y trabaja por ella si vas a levantarte esta mañana si vas a seguir perdiendo tiempo en tantas distracciones que pueden haber o vas a tomarte el tiempo de trabajar por el salvador de si vas a seguir estudiando saber que no va a haber nadie que te abra las puertas que esté en el gobierno que debes de hacerlo tú mismo y debes de tomar el control de tu vida pero debes de hacerlo tú tú debes de echarle ganas y sacar adelante a este país ningún político lo va a hacer ningún presidenciable lo va a hacer ningún partido lo va a hacer solamente tú no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo no Wise ¡Gracias!